Vemos el resumen con lo mejor que nos ha dejado la segunda fecha de Campeonato de las Estrellas en el circuito de Centenario. Arrancamos con el sprint, largaba desde la primera posición Maximiliano Lezaeta, intentaba Agustín Canapino ganar el segundo puesto en la movida, no lo lograba y los primeros incidentes que sucedían en el frenaje de la curva 2 con Isidoro Besaro que se excedía en el frenaje, lo tocaba al colo Rosso y terminaba perdiendo el piloto de la Fórmula 2.0. Otro incidente con Franco Girolami que lo cruzaba a Nicolás Moscardini, eso le significaba un pasesiva para el piloto de Isla Verde. El toque entre Rosso y Moscardini, los dos pilotos de Honda y el incidente que lo deja despistado al Pato Silva, pegando tremendamente contra el Talud. Lo vemos a Bordo, Borda que lo empuja a Leandro Juncos y Leandro Juncos que no puede evitar pegarle al Pato Silva cuando se acomodaba Matías Milla ganando algunos puestos. Lo mejor de esta segunda fecha, la batalla entre Schaber y Pernia, una maniobra precisa del Tandilense que se zambulle en la última curva, no lo deja acomodarse por afuera a Schaber para que se recuperara y así ganaba el quinto puesto del sprint. El sprint que se lo llevaba Maximiliano Lezaeta cuando ya vemos las imágenes de la alargada de la final con Lezaeta desde la pole position, Agustín Canapino que en este caso sí podía ganar el segundo lugar en la movida relegaba a Juan Gómez y atrás el desparramo con el Pato Silva que se aprieta con Besaro y con Ciarrochi, no había espacio para los tres, el chaqueño que se va fuera de pista lo mismo para Ciarrochi, otro Honda que desaparecía también en la curva 1 mientras tanto Lezaeta que se escapaba en la punta con el nuevo escolta de la carrera Agustín Canapino que lograba una posición clave en el desarrollo de la carrera lo más interesante del fin de semana decíamos lo más interesante de la fecha la batalla entre Schaber y Pernia que se reeditaba en la final con esta estupenda maniobra del piloto de San Martín Mendoza que con esta tijera ganaba el quinto puesto cuando vemos a Leónel Pernia que intenta repetir la maniobra del sprint se tira en el frenaje de la última curva, le cierra las puertas Schaber, los autos que se tocan al borde del despiste Schaber los dos autos que se cruzan y Schaber que conservaba la posición Bastidas y Vivian Vivian venía con problemas en la semana ya con el volante en su casa y se termina de romper en el medio de la carrera cuando estaba en posiciones expectantes se cruza el auto, le pega a Junco Junco se lleva puesto a Cabrera un strike cosas que pasan en el mundo del sim racing y una maniobra lamentable porque nos deja sin el mejor pelotón de la final Bastidas se pasa un poquitito en el frenaje lo cruza a Pernia que se termina despistando cae como al décimo puesto Pernia Rosso que termina ganando dos lugares el piloto de Londa el piloto de Londa fue el que más avanzó en la final 14 puestos ganó terminó en el quinto lugar en definitiva cuando vemos lo que fue un duelo vibrante Canapino segundo Blainat tercero Juan Gómez cuarto una última parte de la carrera que la pelearon en una baldosa los tres pilotos y Agustín Canapino que se las ingenió para mantenerlos a raya a los experimentados sim racers que ya habían sido protagonistas en la carrera de San Nicolás y volvían a hacerlo para subirse al podio en esta fecha de centenario en el final el toque de los compañeros de equipo Borda que se tira por adentro el pato Silva que lo toca se va fuera Borda y la típica caballerosidad del piloto chaqueño que lo espera para que se acomodara victoria en definitiva para Maximiliano Lezaeta en una fecha perfecta pole position victoria en el sprint récord de vuelta triunfo de punta a punta en la final y punta del campeonato que ahora comparte con Juan Gleinato con Juan Gleinato pertención